Avances en las obras del Hospital Carlos Cisternas, mejor conectividad en las rutas del interior, emergencias naturales. Así fue 2016 para quienes trabajan en la Gobernación Provincial del LOA, quienes buscan seguir ofreciendo respuestas a las necesidades de las familias loinas. Estando ya próximas las elecciones presidenciales y parlamentarias 2017, el Gobernador del LOA realizó un balance de su gestión. Hay avances que son significativos en términos de salud. Actualmente hay cuatro nuevos hospitales que están ya funcionando en el país, de los cuales 17 van a estar listos antes del 2018. Dejo dicho que dentro de esos 17, uno es el Hospital Regional de Antofagasta y el otro es el Hospital de aquí de Calama, que van a estar funcionando en el segundo semestre de este año. Entonces hay avances que han sido significativos y muy importantes. Ahora, todo cambio de esa envergadura requiere ir asumiendo ciertos costos. Obviamente hay gente que no le gusta, hay gente que le gusta, hay gente que ve afectados sus intereses. Pero también las autoridades realizaron un mea culpa, siendo su preocupación el desalojo de la toma Calameños Unidos, la que según explicaron se debió realizar junto al municipio en noviembre de 2016. Yo creo que la toma de Freibon es un tema que nos ha costado y el cual hay que asumirlo. Pero ahí también hay responsabilidades compartidas. El exalcalde Velázquez se dejó de responder el celular, apenas perdió las elecciones. No contestaba él, no contestaban sus asesores, no contestaba nadie. El desalojo de la toma estaba considerado para el mes de noviembre del año pasado y no se pudo realizar precisamente porque el municipio se desentendió absolutamente. Y ahora hemos tenido que partir de cero con una nueva administración, con un nuevo alcalde. Pero eso yo espero de verdad que antes que termine este año poder darle solución a una problemática que de verdad atenta contra la calidad de vida de todos los vecinos del sector. Sumado a estos, también está la situación de la Escuela D48 Presidente Balmaceda y el término de sus obras, que por más de 10 años han tratado de solucionar, por lo que la máxima autoridad de gobierno en la provincia espera que antes del término del gobierno de la Presidenta Bachelet se pueda tener un resultado positivo. No obstante, eso va avanzando, están en los procesos de licitación y esperamos que efectivamente estén las empresas disponibles para poder adjudicarse y poder ya a fines de este año o principios del próximo, comenzar al menos con las operaciones para el término de la Escuela D48. Últimos meses del gobierno de la Presidenta Bachelet que el gobernador y su equipo de trabajo esperan seguir cumpliendo con la comunidad durante 2017. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!